Y te pregunto, tu tarea que era las fiestas populares, ¿tú sientes que esa tarea se fue orientando hacia lo que a ti te interesaba, que como tú has dicho era la manifestación religiosa, ¿se fue orientando naturalmente o espontáneamente hacia eso? ¿O es que tú ahora privilegias más ese recuerdo? ¿O cómo fue eso? Para poder hacer ese cuestionario, yo no sabía cómo hacerlo, claro, tenía que inventar una manera. Pero no podía hacer para recoger lo que yo creía, porque entonces eso no tenía ningún valor. Y claro, el profesor nos dejó un cuestionario modelo, que creo que era de Vasco, que era muy completo, para que nosotros pudiéramos guiarnos. Y entonces, cuando uno miraba así el conjunto de las preguntas, uno más o menos entendía cuál era la intención. Y la intención, finalmente entendimos que era ver lo mismo que estábamos viendo en las familias con la vida genérica. Lo mismo hacen los pueblos cuando celebran sus celebraciones, las que sean. Se reúnen y ponen en práctica unos conocimientos, unos sentimientos, unas necesidades. Y entonces, tú estás viendo lo particular y lo comunal o lo pueblerino o lo que sea. ¿Y tú dices que ese material fue lo que se convirtió en la vista parcial del folclore? No entiendo lo que es. Sí. El producto de esa investigación, ¿entendiste? Ok. Bueno, cuando Nieves le dice a Pedro que quiere un trabajo para estar dentro de dos semanas, Pedro dice, pues, va a ser Morovis, porque Morovis no estaba en la muestra. Fue donde fuimos a probar los instrumentos. ¿Ves? Por lo tanto, Pedro dice, bueno, pues, si esto que Nieves quiere ahora es esto, y nosotros tenemos toda esa serie de temas que tenemos que investigar e informar, pues, entonces, esto es una vista parcial de lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que quiero decir. Claro, sí, pero lo que yo me refería es que si yo, por ejemplo, o cualquier persona de Puerto Rico quisiera ver el producto de lo que tú hiciste, ¿dónde está eso? Bueno, pero tú ibas con una pareja y ustedes iban recogiendo e iban entregando uno. Exacto, por eso, por eso. Y eso no formó parte de ninguna publicación. Todas mis cintas transcritas yo se las regalé a Néstor para ellos. Yo no sé si las tiene o no, pero yo se las regalé. Ok, pues, eso es. O sea, que si yo quiero saber que tú investigaste, yo puedo ir a esas cintas y escuchar tu voz y escuchar tu participación. Eso está grabado y lo tiene Néstor en Casa Paoli. Las cintas están en la universidad. Pero Néstor que tiene las transcripciones. También, no, y en las transcripciones que eran para la oficina. Y como no están en las transcripciones ni, porque esas de la oficina estaban en la oficina. Las dos, las dos no, las dos no, las dos no. Este, las transcripciones que iban para quedarse oficialmente en la oficina, había que pasarla a la secretaria, la pasaba en maquinilla. Nosotros no nos quedábamos con lo que nosotros habíamos transcrito. a mano, ¿ves? Eso es lo que yo te digo, las mías ya se las regalé a Néstor. Sí. Están escritas por mí. Eso es letra. Sí. Entregaron el informe y se fueron de vacaciones y luego regresaron con otro proyecto. Había que empezar con otro proyecto porque ya teníamos una dirección. Una dirección. ¿Hacia dónde íbamos? Y se excluyó el tema de la décima. Fue un tema escogido a la sala. Pero como ya he obtenido la experiencia de una controversia entre trovadores, que se formó el día 25 de julio, conseguimos cinco trovadores y cantaron en controversia. pero teníamos fresquito en la todavía, en el recuerdo. Y se trabajó con la décima, pero se trabajó duramente. y ese libro tiene la virtud de que en él, Pedro, ha dejado, dejó plasmado cómo bregar con todas las fases del folclor para dejar una cosa uniforme, digo uniforme nunca, porque todas las cosas son distintas, pero que se cubra lo esencial, que se llegue a la médula de cada cosa y sea de una manera codificada, coordinada, científica, sistematizada. Sistematizada, eso mismo. Así que si tú, cualquiera quieres, quiera seguir la pauta, ya tú sabes que no va a ser fácil. Además, que cada cual tiene que tener la total libertad de elegir el tema que quiere dedicar a investigar, ¿no? Pero si tú tienes una ruta, no tienes que estar tanteando hacia dónde vas a operar, pues ya la tienes pronto. Y todavía no sabía, no sabía nada de computadora y lo dejó preparado para que se trabajara en computadora. Bueno, que eso fue, pues así fue como pasamos, ¿eh? De uno al otro, pero no pasamos así de un sopetón todo eso. Dando, de un sopetón todo eso. ¡Gracias! Y entonces, como suele suceder, según van ustedes descubriendo unas cosas y enfrentándose a unas cosas, esas las van llevando a otras, ¿verdad? Y ahí es que tú me decías hace un rato, mientras no estábamos grabando, que pasaron a un proyecto que ya era según marcaban las fechas, porque las actividades religiosas se daban en ciertas fechas, y entonces ustedes ahora dependían de esas fechas y ahí es que pasan a los rosarios y... Dependía de, dependiendo de cuál fuera el tema que se escogiera, ¿verdad? Porque, si lo que tú vas a escoger son las costumbres familiares, pues eso no tiene nada que ver con ella. Pero, este, es que al desarrollar el tema de la décima, nos tropezamos con los trovadores. Al terropezarnos con los trovadores, nos tropezamos con los rosarios, los velorios. Y que era sábado por la tarde, sábado por la tarde, domingo por la mañana, que era lo que se cantaba. y se cantaba el primero a las siete de la noche, a las doce de la noche y a las cinco de la madrugada. Pero después que se empezaba ese rosario, que tardaría más o menos una hora, tenían tres horas libres, y ahí en esas horas libres, los trovadores, se empezaban sobre los temas, ¿ves? Los temas religiosos, porque no podían ser profanos, si era un rosario. Y entonces, tú ves ahí, lo tienes que haber, lo tienes que haber visto, en la décima, cómo esa gente, sobre nacimiento, eso, claro, tanto de nacimiento como de pasión, tenían muchas de esas, pero además de los santos, de los diferentes acontecimientos, de la iglesia, lo que fuera. Pero, cuando entramos entonces en el rosario, creímos que tendríamos una publicación que en seis meses se lo podíamos entregar. Y todavía esa investigación no se ha terminado. ¿Cuánto? Casi cuarenta años más tarde. Tuvimos la suerte que apareció este libro. ¿Se conoce, verdad? Marchak. Y ese señor, este, publicó calendarios de hasta cincuenta mil años antes de nuestra era. Y nosotros, nosotros habíamos otra cosa con el rosario, que por más que iba para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, que si Santo Domingo, que se lo dio, la vida de los dios Santo Domingo y eso fue en el siglo XIII, cuando cincuenta, este, que se diga, cincuenta mil años antes, hay las grabaciones en las piedras y en los huesos de los fenómenos lunares. y lo describe ahí paso a paso y coincide con nuestra investigación. ¿No lo pusieron en la falda otra vez? ¿Y cuánto tiempo duró, si tú puedes recordar, cuánto tiempo duró ese trabajo que nos llevó a toda esa información del rosario? ¿Cuánto tiempo ustedes emplearon en eso? ¿Tú te acuerdas? Empezaba en el setenta y cuatro. Pedro entregó la investigación terminada en el mil novecientos noventa y cuatro y se jubiló con eso, automáticamente. En el mil novecientos noventa y cuatro son veinte años, ¿no? Y del noventa y cuatro para acá, ¿cuánto tiempo va? Seis y catorce son veinte años más. Y todavía estamos investigando. Este es un trabajo que todavía, es decir, que quedó finalmente en tus manos en ese trabajo. Sí, porque la universidad lo rellazó. Dijo que no tenían dinero, primero dijo que era muy grande y después dijo que no había chavo para publicarlo cuando se puso ahí. ¿La investigación marcó tu vida de alguna forma? Yo veo que sí, pero a mí me gustaría que tú lo trataras de expresármelo. ¿Cómo esta investigación marcó tu vida? Bueno, mira, como yo vi, permíteme, porque es que me voy a expresar esto. como yo vi esa lucha fraterna pero a muerte entre los investigadores en el centro. y entendí entonces con mucho dolor que tenían la sartén por el mango pero no entendían de lo que estaban hablando y no quisieron tampoco abrir su entendimiento para entender. pues a mí lo que me marcó fue ¿cómo puede ser posible que un país tan pequeño como el nuestro y que no tiene tantos recursos para lo necesario esté pagando una investigación por 20 años y no se le dé los hallazgos medulares que este estudio ha arrojado? ¿Cómo puede ser eso? Eso para mí no tiene sentido. Por eso yo puedo dejar caer esta investigación por esa razón únicamente por Puerto Rico propiamente hablando. Puerto Rico no de los intelectuales ni de los investigadores sino el Puerto Rico que está que se ha volcado en esas investigaciones y nos ha dicho cuál es su sabiduría. para que la podamos poner en práctica y podamos salir a flote como pueblo porque como vamos no vamos por ningún sitio.